Sobre todo en estas épocas que tenemos mayores dificultades, tenemos redes, tenemos muchas cosas que nos rodean, que hace poner un poquito más de atención. Es muy loable, es muy rico, tanto para el rol que cumplimos nosotros de enseñar, pero también aprendemos nosotros en el día a día en contacto con los alumnos, cualquiera fuera del nivel. Bueno, y como decís vos, sobre todo en especial, que tiene otra impronta. Pero bueno, felicitar a los pares de Chacabuco por este día del docente. Taller de Huerta y Granja, como ha hecho una gran producción de tomates y de plantines y de flores que son de esta época, el 18 en el puesto que tenemos en la puerta con nuestras manos, van a exponer en una feria el trabajo y van a hacer la venta de plantines, de tomates, tomates cherry, hay plantines de flores y de otras aromáticas. Que van a exponer, van a estar todo el día en la escuela. La exposición, sí que si se quieren acercar, obviamente son bajo costo, que les va a servir para otra cosa que les voy a contar, que ellos van a hacer un viaje, estamos programándolo, esperemos que todos podamos llegar a término. Bueno, el fin de noviembre van a ir al Jardín Japonés y al Jardín Botánico de Buenos Aires, van a hacer un paseíto a un restaurante esta vez, parece, y están trabajando para eso. Así que la colaboración también va a ser para lograr esas cosas. Y te cuento otra cosa, que hoy el viernes, este viernes, hacemos el cierre de las Semanas de las Artes. Entonces, trabajamos e invitamos en un proyecto de Bafalda con la Escuela 14 y se les invitó para que vinieran al cierre ese día, con todos los chicos. El día 18 que van a vender los plantines, ¿a qué hora va a comenzar? Y alrededor de las 10 de la mañana y van a estar hasta las 4 de la tarde, más o menos, que es el cierre de la escuela cuando los chicos toman su merienda y todo eso. Gracias.